La Armada Nacional de Colombia incautó un semisumergible utilizado por las mafias para transportar por aguas del Pacífico cocaína pura hacia mercados de Centroamérica y Estados Unidos. Tropas de la Fuerza de Tarea contra el Narcotráfico Poseidón de la Armada Nacional hallaron un campamento compuesto por cuatro estructuras artesanales que tenían la capacidad de alojar hasta 20 personas, además de dos talleres artesanales en los cuales se encontraron materiales para la construcción de semisumergibles. El personal militar encontró entre la maleza un semisumergible de 13.8 metros de largo y 2.7 metros de ancho con capacidad para transportar aproximadamente dos toneladas de clorhidrato de cocaína. El artefacto ilegal fue incautado y trasladado hasta el municipio de Tumaco, Nariño, donde fue puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes junto con las muestras del material destruido en la zona campamentaria. Con este semisumergible, la Armada Nacional suma 101 embarcaciones de este tipo incautadas. Con información de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.